Acompañado de sus abogados llegó el presidente de ARENA, Gustavo López Davison, al Centro Judicial de San Salvador para denunciar al presidente de la República, Nayib Bukele, por los supuestos delitos de calumnia y difamación. El dirigente de la oposición exige que Bukele sea sancionado con 8 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil. Desde un inicio busqué acuerdos y entendimientos y lo único que se obtuvo fue a través de Twitter y en conferencias de prensas, ataques en contra de mi persona por pensar diferente. Es en contra del presidente de la República, una cosa es el honor, el prestigio y todo lo que ha habido de difamación y calumnia en contra de mi persona. Otra cosa es un tema de empresa que de igual forma estamos y hemos estado en la mejor disposición para poder realmente demostrar la inocencia. En reiteradas ocasiones Bukele ha cuestionado el liderazgo de Davison, incluso lo desconoció al frente del principal partido de oposición. En Twitter, el mandatario ordenó una denuncia en contra de Davison por hurto de cargamento y estafa. Incluso en otras publicaciones lo calificó de nefasto y que se lucra de la sangre del pueblo. También se presentó una denuncia en contra de la empresa del presidente del partido NINA por los supuestos delitos de estafa, falsedad, tráfico de armas, evasión de impuestos y cohello. En la venta de armas al Ministerio de la Defensa entre los años 2013 y 2016. Él ha hablado y ha escrito a través del Twitter un montón de cosas que lo que esperamos es que sean comprobadas en un tribunal. Espero que él llegue a demostrar lo que él dice y nosotros vamos a proceder y tal y como dicen nuestras leyes. Nosotros como personas lo que queremos es de que salga la realidad y la verdad y no por un Twitter que venga a difamar y venga a decir cosas negativas en contra del honor. Según el abogado tienen los elementos necesarios para que se inicie el proceso legal en contra del mandatario. A pesar que el presidente goza de fuero, dicen que están amparados en una resolución de la sala de lo constitucional por ser delitos menos graves. Nosotros le pedimos primeramente a la Cámara que previo a que ella se pronuncie sobre nuestra denuncia remite el expediente a la Asamblea Legislativa con el objetivo que los diputados consideren si hay o no formación de causa en contra del presidente con los elementos de prueba que les hemos incorporado en la presente. La denuncia fue interpuesta en la Cámara Segunda de lo Penal de la primera sección del centro en San Salvador con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.